Las religiosas tienen sus símbolos y que a veces son muy potentes. En el mundo del yoga, puede ser Shiva, puede ser Krishna. Si tomásemos la Bhagavad Gita, que era otra de las meditaciones que iban a hacer con más tiempo que tenemos ya, y que iba a introducir un poco más la Bhagavad Gita, que probablemente conoces la mayoría, tú lo creas, no. Yo no me está preguntando. ¿Qué me está preguntando? ¿Qué me está preguntando? Porque se va a pasar. No, no. Si vos querés, te digo, te hacer muy paciencia con ti. A veces esto sé yo, me he preguntado. Por eso hay los profesores y las virtudes y aprovechas. Pues si las conoces, ¿verdad? En la televisión, a la película del trabajo, a niños, a niños, a niños. Efectivamente, somos ofertas, son instructores de yoga, que se le va a hacer. Tenemos que no tienen profesores que oye tocarnos, para introducir la última meditación que nos despedimos más situados en el corazón, vamos a situarnos un poco en el corazón de la Bhagavad Gita con la relación entre Krishna y Arjuna, ya me dices eso y no sé si contar cosas más elementales de las que iba a contar la Bhagavad Gita que le intentaré hacer una síntesis intermedia sabéis que la Bhagavad Gita que es un fragmento del Mahabharata, de las epopeyas hay dos personajes principales que son Krishna y Arjuna y que son los símbolos preciosos Arjuna, del buscador en nosotros del que todavía está con sus dudas y con su ignorancia del discípulo, si se quiere mientras que Krishna al final, Arjuna no sabe todavía muy bien quién es Krishna sabéis que aparece en el campo de batalla Kurukshetra, Dalmakkshetra y van a pelear dos ejércitos que además enfrenta a primos y Arjuna está viendo a sus primos en el ejército contrario y a quienes habían sido alguno de sus profesores y de sus maestros con el cual Arjuna es un guerrero que es una chiquilla, no lo debemos porque es una casta determinada llega un momento en que le dice a Krishna que ahora digo como podemos entender su simbolismo mirad, yo no me siento capaz de pelear con mis primos de matar a mis primos y a mis profesores así es que casi tiro el arco símbolo de la voluntad y no me reo prefiero que me maten a matar ¿quién es Krishna? ¿y qué le dice Krishna? decía que Arjuna no sabe al principio quién es Krishna porque en este momento es un general que tiene su propio ejército y cuando van a ver los líderes de los dos los jefes de los dos bandos para que Krishna vaya con ellos Krishna les dice bueno pero yo tengo un ejército vosotros sois dos elegir todo mi ejército con uno y yo con otro y los malos de la película los kudus los kauravas que se mueven en el raíz de la cantidad que decía que no dice bueno vosotros el ejército todos los soldados con nosotros y Arjuna dice yo encantado de que seas tú maestro empieza a comprender que aparte de general es un maestro que vengas al ejército y ahí aparece la famosa imagen que habéis visto muchas veces de Krishna y Arjuna montados en el carro de combate doy un salto enorme los que se visteis en la charla creo que comenté muy brevemente la síntesis de esos tres yogas de los que habla la barabandita el yoga de la acción el yoga del conocimiento y el yoga de la devoción vaki yoga doy un salto de hecho al capítulo undécimo la barabandita son dieciocho capítulos tradicionalmente divididos en dos grupos de tres y digamos que Arjuna solo conoce el aspecto de general y en todo caso de maestro pero la maestría de Krishna los consejos que le da y probablemente la rabia la acción espiritual tan fantástica que está emanando le hacen sospechar a Arjuna que está ante alguien especialmente importante hasta que termina diciéndole Dios mío que lo que estoy sospechando podrías revelarme tu forma cósmica y entonces Krishna le abre el tercer ojo con un toque mágico y que le pasa a Arjuna Arjuna contempla más allá del cuerpo de la forma física contempla la conciencia de Krishna es decir contempla el mundo entero dentro de la conciencia de Krishna esto es muy parecido no sé si conocéis un cuendecito de los Puranas el Vishnu Puranas creo que es sabéis que hay muchas leyendas del Krishna niño aquí está el Krishna adulto de la Pagabandita el Krishna niño que se le presenta como un niño muy revoltoso y los vecinos un día llegan a casa de sus padres y le dicen estamos hartos que su hijo nos roba los dulces y los tenemos aquí preparados y se hincha a comer si todos los dulces que tenemos y su madre se pone seria y le dice a ver Krishna es verdad lo que me están diciendo que no es mamá que no es verdad como que no abre la boca y cuando abre la boca el niño Krishna su madre contempla el universo entero a través de la boca de Krishna es decir la forma física se hace transparente y a través de la boca del cuerpo de Krishna igual que hay una en el campo de batalla su madre contempla que el universo entero está moviéndose en la conciencia de Krishna pues bien imaginaros por un momento para despertar esa devoción hacia lo divino que despierta en Arjuna una vez contempla que está ante el avatana en el capítulo 4 Krishna ha formulado la doctrina de los avatadas cada vez que la injusticia y el desorden reina en el mundo me manifiesto a través de un cuerpo humano a través de un cuerpo físico con lo cual lo que comprende y sobre todo lo que siente con todo su corazón Arjuna es que está en presencia de un mismo acero de lo divino que está en presencia del avatano que está en presencia de Vishnu encargado encarnado que está en presencia del mismísimo Dios si queréis ese concepto más religioso y si no que está en presencia de la conciencia y el amor infinitos por tanto a partir de ahí la entrega el surrender total de Arjuna nos muestra la esencia del Bhakti Yuga el Bhakti Yuga como apertura del corazón que nos hace sentir amor hacia lo divino devoción entrega completa y la expansión total de nuestro corazón descubrimión y el dolor de nuestra accumula y el dolor el destro para